Hola, queridos estilócratas. ¿Ustedes creen que los cánones de belleza se renueven cada 10 años? Nosotros no, hay bellezas anacrónicas, como Betty Brosner y su cintura perfecta. La reina de belleza de los años 50 Betty Brosner comenzó su carrera como modelo a la edad de 13 años. El resultado fue más que impresionante, ha ganado más de 50 concursos de belleza, ha aparecido en portadas de revistas más de 300 veces, su imagen decoró más de 100 calendarios, vallas publicitarias en todo el país, y fue la modelo mejor pagada. Betty es la precursora de estrellas como Marilyn Monroe y Jane Mansfield. Sus medidas fenomenales, son 38 18 36, en pulgadas, y 96 45 91 en centímetros le dieron el título el cuerpo más hermoso de los años 50. Sin duda lo es. Betty nació el 2 de agosto de 1935 en Pasadena, en la revista de finales de los años 40 Sears, y Ruebook por primera vez se publicó en la portada la foto de una hermosa chica, que se convertiría en el símbolo sexual de América para la próxima década. Betty trabajó a agencia de publicidad Conover, estaba llegando increíble número de pedidos de folletos, carteles, portadas y envases de productos alimenticios, con una condición, en todos ellos debe estar presente la imagen de una joven belleza. El número de revistas con sus fotografías había llegado a más de 150. Apenas terminada su adolescencia, Betty había conseguido los títulos más prestigiosos que podían bellezas en los años 50 obtener, como un imán atraído por la modelo de California, Miss Television, Miss Jones Witch, Miss Figura, Miss Ojos Azules, y así sucesivamente. Se las arregló para ganar más de 50 concursos de belleza. Su imagen apareció regularmente en la publicidad de la revista, catálogos comerciales, en cartones de leche y vallas publicitarias de carretera. Un mes, su foto fue impresa directamente en la portada de las ocho revistas nacionales. Ella ha logrado convertirse en la reina sin corona del mundo de las portadas de revistas. Betty se convirtió en la primera modelo en obtener los derechos sobre todas sus fotos, y obtuvo un porcentaje cada vez que su foto fue publicada. Marilyn Monroe se convirtió en un fenómeno comercial después de 1955. Desde 1948, el estándar de la belleza femenina era Betty. Ella realizó el papel principal en el desarrollo de chica pin-up, creando una imagen de una niña juguetona. Su éxito a largo plazo preparó el lanzamiento de una nueva estrella, Marilyn Monroe. Betty se convirtió en todo un símbolo de sensualidad desde que se convirtiera en la modelo de la prestigiosa revista masculina hombre moderno, cabaret y día y noche. A los 26 años de edad, Betty se casa con un famoso fisiculturista, cofundador de la Asociación Internacional de Culturismo, el creador del señor y la señora Olimpia, Joy Weider. Ella tomó el apellido de su marido. Su legendaria cintura diminuta trajo miradas de todo el mundo. Su cara hermosa y fácilmente reconocible se convirtió en un símbolo para el fisiculturismo. Betty y su esposo vivieron juntos toda la vida, y escribieron muchos libros sobre culturismo y fitness. En 1981 Betty y Yuko escribieron el libro de culturismo Weider para mujeres, sigue siendo un orador líder en estos temas. Dicen que ella sugirió a su marido mirar al campeón austriaco, Arnold Schwarzenegger y que gracias a ella, The Terminator se instaló en la casa vecina. Betty fue quien empujó a Arnold a la pantalla grande. Betty desarrolló su talento para los negocios, en los años 70 participó activamente en el comercio de bienes raíces. También colaboró con Power Exerciser, quien obtuvo enormes ventas por ser anunciado por por Arnold Schwarzenegger, Betty Weider. Y Weider murió en 2013, y Betty está ahora sola, y todavía se ve perfectamente. Betty sigue siendo una estrella. Actualmente Betty produce revista deportiva para mujeres forma. También es miembro del Comité Olímpico para la Perfección Física. ¿Qué piensas de ella? ¿La conocías? Y no olvides darle like al vídeo si te gustó Betty y su cintura imposible. En unos momentos subiremos más vídeos. No te despegues de estilocracia.